El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval no notáis en esa risa una pena disfrazada que su cara almidonada nos oculta una verdad ven payaso yo te invito compañero de tristeza ven acércate a mi mesa si te quieres embriagar que si tú tienes tus penas yo también tengo las mías y el champagne hace olvidar Ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par bebamos juntos, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval lloras payaso buen amigo lo llores que hay testigos que ignoran tu pesar seca tus llantos y ríe con alboroso a ver pronto chemoso traigan nomás champán yo también como el payaso de la triste carcajada tengo el alma destrozada y también quiero olvidar embriagarme de placeres en orgías desenfrenada con mujeres alquiladas entre música y champagne hace un año justamente era muy de madrugada regresaba a mi morada con deseos de descansar al llegar mi luz prendida en el cuarto de mi amada es mejor no recordar lloras payaso buen amigo los llores que hay testigos que ignoran tu pesar seca tus llantos y ríe con alboroso a ver pronto chemoso traigan nomás champán los llores enate que la lentos p점 there seca tus llantes a ver pronto opción a ver pronto l premise